¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí me veis jugando al Ghost Goblin, al Damae Kaimura. ¿Y por qué digo Damae Kaimura? Bueno, pues porque si os fijáis, voy a apagar y encender la consola, pues esta consola está modificada para poder jugar juegos de Japón. ¿Y queréis ver cómo lo he hecho? Pues... ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vale, vamos con la primera comprobación Y ya está. 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 Y ya está.